El fucking bajo eh, el fucking bajo mi secta Tengo tres familias, la de sangre, la del curro y la de la vida Esta última graba con tinta, en mi piel mestiza Mente empresaria y castiza, nada me horroriza Hay tontos perdidos por la coca, que acaban soplando tiza Y me hipnotiza, este sample y su vibra Desahogos ante un micro y mi aura se equilibra Los chakras se alinean, siento lo que mi mente piensa Algunos posturean bloques de pensamiento, prenso en una prensa Alma propensa a depresiones y cruces de cables Mucha energía, encerrada entre barrotes Virux al ritmo, también con letrones Mis hermanos Muñoz de Retóxico y Toner y el Ramón de Ramones Mi familia, una secta, Chetmuth y la cueva Son mis hermanos con galones, pa' llovir a longeva Tengo poco que ver con los seres de este mundo O eso parece cuando en mis pensamientos me hundo Siento profundo amor por cada elemento Por cada partícula que en mi camino encuentro Deje el miedo y el odio enterrados en el patio Deje deudas por perdidas, deje de ver a varios El fucking bajo, misión conquistar el espacio Buenas vibras y niveles de conciencia altos No hay mirada que sea solamente eso Todo tiene su espacio, su razón, su peso La importancia que le des será la que tenga Y seguiremos rapeando aunque nos corten la lengua La vida no da tregua pero vive el presente Analiza lo que piensas y confía en lo que sientes Nosotros flotamos y nos ves como ausentes Tratamos de salvarte intentando abrir tu mente Esto es para ti, si es que ves las señales En la vida hay que saber descifrar las claves Traemos al plano físico los planes Leyendo textos místicos con mis carnales Primero mueve uno, luego le sigue el resto Busco un sitio en este podrido mundo, no un puesto Borrando recuerdos para no creer su cuento Decimos nuestra verdad contigo, aprende a ser honesto Ya no influye lo que digan ni lo que piensen Solo yo decido sobre mí a joderse Numerología y mantras para que despiertes Hostias en la cara te dará el tiempo si no aprendes Amor y paz como hippies en los sesenta Una sonrisa pa'l que me ama y pa'l que se enfrenta Todos los sentidos del consciente siempre alerta No miramos atrás, abrimos la siguiente puerta No miramos atrás, abrimos la siguiente puerta Gracias.